Bienvenidos una vez más a cupones y más tips, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, el día de hoy me encuentro en la farmacia de Rite Aid. Espero que tengan esta farmacia de Rite Aid. Y bueno, tenemos un cuponcito que podemos encontrar ya sea en el flyer que se encuentra en la entrada de la tienda o en la aplicación Flip. Este cuponcito dice gasta 50 dólares y te vamos a descontar 10 dólares. Tenemos que gastar 50 dólares antes de cualquier cupón digital. Por ejemplo, si ustedes esperan un cupón digital de 3 dólares que se descuente, su compra tiene que ser de 53 dólares. Yo les recomiendo que con este cupón de gasta 50 y te descuentan 10, utilicen la mayoría de sus cupones de papel porque los digitales pues nos tenemos que se tiene que elevar la compra. La primera oferta que les quiero compartir y no encontré en mi tienda es en estos productos Gold Bond. No sé por qué estoy enfocando los Eusorin, pero son los Gold Bond que está en una promoción. Compras uno, el segundo a mitad de precio y cuando compras dos te van a estar dando 3 dólares bonus cash, límite 2 por tarjeta y tenemos un cupón de fabricante que recibimos este domingo de 3 dólares en 2 y 2 dólares en 1. Los productos más económicos son para el de las manos. Que en mi tienda cuesta 5 dólares y 49 centavos. Esta compra uno, el otro a mitad de precios o el otro nos los cobrarían a 2 dólares y 27 centavos, casi 3 dólares. Por los dos serían 7 dólares y 75 centavos, pero menos 3 dólares del cupón y menos 3 dólares de los bonus cash que nos tienen que dar. Estos productos nos quedan alrededor de 1 dólar y 75 centavos por los dos. Si lo incluimos en el gasta 50 y te van a dar y te descuentan 10 dólares, pues nos quedaría mucho bien esta oferta, incluirla en esta compra. Siguiente oferta que también te quiero compartir es en los productos Nitrogena. Los productos Nitrogena están compras dos y te van a estar dando 6 dólares bonus cash. No tengo conocimiento de que haya un cupón para ellos, pero para algunos productos Nitrogena tenemos reembolso en Ibota. Como por ejemplo para estos crayones tenemos reembolso de 2 dólares y para estos que son como para eraser, para desmaquillar. Estos como lapicitos que están un reembolso de 3 dólares. Remover, es un remover, perdón, me trabo. Un remover en lápiz, tenemos reembolso de 3 dólares en Ibota. Así que si compramos los dos, pues nos saldrían a 20 dólares porque está a 9.99 cada uno, redondeándolo. Pero si ustedes tienen el Gold Discount o el 20% de descuento, pues estos productos le salen a 7.99 cada uno. Tenemos que comprar dos para que nos den 6 dólares bonus cash. Más aparte, si compramos los dos de los lapicitos, 6 dólares por parte de Ibota quedando nuestra compra con un total de reembolso de 12 dólares. Y estamos pagando 16 dólares por los productos, haciéndolos por 4 dólares estos dos productos, los lapicitos, los lapicitos azules que son este remover. Por parte de Ibota y de Brighton nos quedan a 4 dólares estos dos lápices. Una buena compra para incluirlos en el gasto a 50 y te descuentan 10. Siguiente producto es para las Colgap de OptiWide, están a 4.99 esta semana. Tenemos reembolso en Ibota de 1 dólar y por parte de Ryder están a 4.99. Tenemos cupón por parte de Ryder en el circular de 2 dólares y un cupón de fabricante de 2 dólares que recibimos este domingo. Es diferente a la oferta de las pastas. Las pastas cuestan 3 dólares o los cepillos. Los que cuestan 3 dólares, el cupón del circular de la tienda es de 1 dólar y tenemos un cupón del fabricante de 2 dólares haciendo las pastas o los cepillos completamente gratis. Después de los cupones no nos regresa nada, pero nos quedan gratis después de los cupones de la tienda y del fabricante. Siguiente oferta es para los productos Poise. Están a compra 1, el segundo a mitad de precio, no regresa nada y tenemos cupones de 5 dólares en 2 que recibimos en el periódico del domingo. Están a compra 1, el otro a mitad de precio, lo más económico son de 7.79 y aparte Fetch Rewards está reembolsando 5 dólares por comprar 2 productos de estos. Así que también lo quiero incluir en la compra de gastas 50 y te descuentan 10 dólares. Siguiente oferta es para los Claydors, ya sean el de raíz o el regular. Están a 8.29 y tenemos 4 dólares en la compra de 2 por el circular de Rite Aid. Y también tenemos un cupón del fabricante de 5 dólares en 2 que recibimos el domingo. Así que también lo quiero incluir en la compra de gastas 50 y te descuentan 10. Siguiente oferta son para las baterías de la marca de Rite Aid. Están a compras 2 y te van a estar dando 4 dólares Pony Cash Rewards. Las más económicas son de 4 dólares y 99 centavos. Así que si ustedes tienen el Gold Disc Amplers pues les convendría porque les salen más económicas. Si ustedes necesitan baterías también es una buena opción para comprar e incluirlas en el gastas 50 y te descuentan 10. Esto es límite de 2 por tarjeta las baterías. Y bueno pues aquí están mis productos en el carrito con todos mis cupones. Mi total de productos por las dos One by Poise, los dos Claydor y el cepillo Colgate y lo que es los dos lápices de Neutrogena y el enjuague vocal del Colgate. Se me hace un total de 50 dólares y 39 centavos. Antes de los taches un total de cupones que es de 21 dólares más aparte 10 dólares. Desde gasta 50 y te descuentan 10 se me hace un total de cupones de 31 dólares. Así que restándole a los 50 dólares y 39 centavos mi total baja a pagar a 19 dólares y 39 centavos. Adicionalmente bonus cash vamos a recibir 6 dólares bonus cash por los productos Neutrogena. Y vamos a recibir 6 dólares por Ibota, 3 dólares por cada producto Neutrogena, 5 dólares por Factory World por haber comprado las Poise. Y un dólar de Ibota por haber comprado el enjuague vocal de la marca Colgate. Es un total de reembolso de 18 dólares. Si se lo restamos a los 19 dólares y 39 centavos que tenemos que pagar por estos productos. Esta compra me sale con un, no gratis, me sale por un dólar y 39 centavos todos estos productos. La cuestión aquí que al momento de pagar mis cupones no se aplicaron el cupón de L'Oreal. Del fabricante, tanto como del fabricante, tanto como el de la tienda, no querían escanear. Me estuvieron pitando incluso la cajera y la manager trataron de ponerlo pero no hubo éxito. Y también el cupón de las Poise también no me quiso pasar, no me quiso escanear el de los productos de las Poise. Y me dijo que pues no podían aceptarme los cupones. Pues yo decidí pues no hacer la compra. Se los dejo saber por si ustedes querían comprar estos productos. Yo iba con la mejor intención de comprarlos pero no me dijo que no pasaban los cupones y que ya no sabía por qué. O al menos haya algo que yo no sepa pero trató de hacerlo dos veces y los cupones no pasaron. Si ustedes quieren hacer la compra de gasta 50 y te descuentan 10, adelante. Si no la quieren hacer vayan por sus productos gratis que son las pastas colgate o los cepillos colgate. O también lo que es el enjuague vocal y con el reembolso de bota les sale gratis. Entonces yo quería compartirles esta experiencia que me pasó que no me quiso pasar nada la primera vez que me pasa en Raire. Y pues quería compartirles que pues también a nosotras las cuponeras que hacemos videos no nos salen nuestras compras como nosotros queremos. Y bueno espero que este video te ayude de algo. Por favor no te olvides de regalarme un like. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Hasta pronto. Cuídense mucho.